Un fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste y yo te busco y tú no estás Aunque me duele ver tus ojos, tu dueño en mi corazón grosso Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va ¡Ey! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos a la copa! ¡Vamos! ¡La maldita osaría! ¡Bueno! ¡Mira qué bien! El jurado popular que mira Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, no tengo ningún reproche Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi alma perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va ¡Eso! 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 ¡Fuerte! ¡Abruso! ¡Qué bien!